El ruido de la motosierra esta vez no desesperó a la comunidad del barrio Las Palmas, al contrario, despertó el interés por ver cómo terminaba uno de sus mayores dolores de cabeza, un árbol con una altura considerable que durante varias décadas los acompañó, pero también los llenó de temores y ahora su fin había llegado. La decisión no fue tomada bajo el interés de acabar con el medio ambiente, la rigurosa tarea para certificar la tala del árbol fue dada por la Oficina de Gestión del Riesgo, quienes emitieron la viabilidad y con el apoyo de los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, todo se cumplió bajo las medidas de protección. Ahora los vecinos conciliarán el sueño, aquel que perdían cuando se movía el árbol con tanta intensidad. El recuerdo los acompañará, pero ahora la seguridad estará presente para esta comunidad.